¡Suscríbete al canal! Este video aquí fue donde me mataron en el final del video pasado. Y aquí está el porqué de estos cerdos. Ok, ya va uno. Yo sé que hay otro tarado por aquí. ¡Ah, demonios! Yo estaba seguro de que había cuatro enemigos aquí. Aprovechando que estamos aquí vamos a recuperar un poco de HP. Mejor dicho, todo. Y vamos a seguir. Espero que me den la escopeta pronto porque no tengo... ¡Ay, qué hay aquí! No tengo muchas... ...balas. Voy a tener que usar... ...bien. Una de mis granadas, muy a mi pesar. Ya solo tengo una. Y... Bueno, parece que por acá arriba hay un camino. Parece que es extraoficial. Pero... Bueno, espero que haya una de esas... ...mágicas cajas con suministros. Porque ahora sí la necesito. No sé a dónde voy. ¿No es aquí de donde vengo? No, no creo. No recuerdo... ...haber bajado por una montaña. Bueno, vamos a dar una vuelta rápida. Y si no, pues me regreso. Lo malo es que... Alan Wake... ...ya les había dicho, pero... ...me desespera que corra tan poquito. Y luego... ...se cansa y... ...y hay que esperar a que descanse el compa. Oh, ya sé a dónde vamos. Es donde yo pensaba que era la estación de radio. Ok, vamos a ver. Espero que acá arriba haya... ...suministros. Si no, va a ser una vuelta de Oquis. Oh, sí hay algo. Dos bengalas. Ah, sí. Y una página de manuscrito que no tenía. Walter lucha con Danny. Ahí ya solo me faltan. Ok. Una. Sí, nada más me faltan tres páginas de manuscrito. Y... ...las tres son de esas que nada más salen en pesadilla. O sea que... ...probablemente no sean difíciles de encontrar. Ahora sí, vámonos de vuelta. Esto va a tardar un... ...un momento. No se me desesperen. Ay, güey. No. No, no, no. Ay, demonios. Ay. Qué miedo. Estúpido. Cuidado para... ...con dónde... ...intentan esquivar y todo eso. Bueno, al menos no me morí. Sí, al menos no... ...no morí en esa caída, pero... ...así me tomó por sorpresa. Sí me asustó. Odio a estos estúpidos pájaros. Ay, los odio a todos. Vamos a tener que usar esta bengala... ...para que no se me acerquen... ...en lo que recupero algo de vida. ¿Cómo no? ¡Panit! ¡Quién gana, su madre! Ok. Ok, parece que ya... ...ya se van a largar de aquí. Digo, ya se largaron. Y estoy recuperando HP lentamente, pero... ...ay. Bueno, Alan, es hora de... ...emprender la retirada. No había ningún motivo razonable... ...para que hubiesen luces de doble en ese... ...parecí que las habían dejado. ¡Ay, demonios! ¡Ay, güey! ¡Ay, pensé que no la iba a esquivar! ¡Bien! Y me quedan exactamente... ...8 balas apenas para... ...para matar exactamente... ...a dos enemigos. ¡Oh, ahí está la escopeta! ¡Qué bien! Vamos a prender esta otra cosa. En la luz puedes... ...hacerles daño. Munición de revólver. Cuando vean una... ...una torre de latas... ...así como la que vi... ...dispárenle porque... ...bueno, si son personas... ...que les gusta... ...completar todos los logros... ...y cosas así... ...eh... ...es un logro. Entonces... ...pues sí. Ahí voy. ¡Cállate! ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! No me había fijado que era de los grandotes. Siempre entro en pánico... ...cuando se me dejan ir. Porque a veces no alcanzo a esquivarlos bien. Ok, vamos a ver. ¿Habrá algo acá arriba? Ah, parece que no. Pero aquí hay una luz. Creo que vi algo brillando por acá, pero... ...muchas veces nada más es... ...mi mente queriendo encontrar algo y... ...y me hace... ...creer que hay algo de verdad. Aquí sí debe de haber... ...nope. Nada. A veces la mente juega... ...trucos sucios. Más de una vez me han matado... ...por irme a partes donde no debo ir. Y... ...termina... ...termino muriendo. Nada más para ver si encuentro algo. A ver. Oh, ah. Esa sí. Sí, eso sí es real. ¡Ay, huevo! Ah, esa sí la tengo. ¡Ay, huevo! Pila, revólver, escopeta. Oh, muy bien. ¡Ay! ¿Qué tranza? ¿Qué estás hablando? Ah, se escucha muy... ...trastornada por toda la cosa esa de... ...el único malo que pasó en esa llamada. Su voz se oía mal... ...pero al menos me había llamado. Ah... ...por todo lo de la... ...del rapto y todo eso. Pensé que iba a estar llorando. ¡Me tienen a oscuras! ¡Tengo miedo! ¡No me dejan ir al baño! Veía adelante un puente de ferrocarril... ...y una especie de almacén en la otra orilla. Esperaba poder encontrar un coche ahí. Ok, ¿qué, qué, 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 qué? Ah, follow. Ok, pues vamos a seguirlo. Vamos a ir por aquí. Aquí en esta parte hay que tener cuidado. No recuerdo si... ...si es aquí, pero creo que el puente se va cayendo. Ahí, güey. Literalmente se cae a pedazos. La oscuridad que me acechaba no dejaba de crecer. Se hacía más fuerte, devorándolo todo a su paso. ¡Ay! ¡Qué demonios! ¡Ay! ¡Cuidado, cuidado, Alan! Esto es un pedazo de tubo poseído por la oscuridad. Si todo lo que vean que vibra de esta manera es que está poseído por la oscuridad, entonces... ...tengan cuidado con estas madres. ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Primonios! Lo bueno es que la física en este juego no está del todo tirada a la mierda. Por ejemplo, si me van a atacar dos... ...dos vigas de metal como estas, si me quieren atacar al mismo tiempo... ...se chocan unas con otras y sí cambian el... ...su... ¿cómo se llama? ...su trayectoria. O sea, se topan entre ellas y no me hacen nada. Porque hay unos juegos donde se... ...traspasan entre ellas y las dos me pegan. Y eso me rompe las bolas. Ok. Creo que no tenía que... No, creo que sí. No estoy seguro si tenía que destruir a todas las cosas poseídas por la oscuridad. Pero... Si no tenía que hacer lo mínimo me hizo el... ...me hizo el hecho de tener que pasar por este puente más fácil. Porque como se pueden fijar... ...sí me hacen un daño considerable. Acá hay otra página. Uno, dos, tres. Me faltan tres. Espero encontrarlas. Bueno, ya que terminó hablar Alan... No sé si se fijaron, pero... ...encontré una nueva linterna. Es una linterna... ...pues prácticamente nada más está más larga. Sin albur. Pero... Sí. El linterna de alta resistencia, las pilas le duran más. O mejor dicho, la carga de las pilas dura más. O algo así, no sé. El punto es que es mejor que la que traía. El tamaño sí importa, gente. ¡Oh, genial! ¡Ahí, güey! Son bastantes. ¡Ahí, demonios! Ahí va uno. Ahí, güey. Este güey de aquí... ¡Ah! ¡Fuck! ¡Ay! Tengo miedo. ¡Ay, carajo! ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Apenas! ¿Dónde está este otro perdedor? Yo sé que está por aquí y yo no lo he matado. ¡Ah! Cerdo. Ok, listo. Fue un poco más complicado de lo que pensé, pero no fue del todo difícil. Hay que... Una manera muy fácil de pasar ese tipo de partes, por ejemplo, cuando se les dejan ir muchos enemigos, es, primero, atacar y matar a los enemigos más débiles, y luego ya se pueden concentrar en los más fuertes. Y si no pueden hacer eso, si los enemigos débiles están, pues son difíciles de separar del grupo, por así decirlo. Entonces, hagan lo que puedan para separar a todos los enemigos lo más que puedan, fragmentar el grupo, y luego matarlos de uno por uno. Bueno, eso hace ese tipo de peleas mucho más fáciles de lo que parecen. Es nada más un tip. Sí, ya sé que en la luz puedo... Se me fue la palabra. Lastimarlos. ¡Uy, bengalas! Pilas de litio. Ahí vamos a vernos otra vez hablando. Ah, no. Pensé que iba a ser otra vez... La imagen esa de Alan... Hablando solo. Ok, este lugar está muy grande. Estoy seguro que me van a... A aventar... Mínimo unos tres enemigos. ¡Ay, güey! Y aparte la excavadora. Mira nomás. No pensé que la excavadora fuera... ¡Ay, demonios! Corre a Alan... ¡Ah! ¡Carajo! Hay que prestar mucha atención a la excavadora. Porque... Está cabrón. Ok, creo que ya con esto... Va a ser un poco más fácil. Pero sí... Hay que matar primero a los enemigos más débiles. Con la bengala. Con la bengala... Con la bengala hacemos que se nos... Que se... Que se alejen. ¡Ay! ¡Ay, güey! Y... Bueno, parece que ya matamos a todos los enemigos pequeños. No, todavía queda uno ahí. Espero que ya sean todos. Ah, parece que sí. Ahora ya nada más es cuestión de... Ahora ya nada más es cuestión de... De enfocarnos en la... Excavadora esta. ¡Ay, güey! Y... ¡Ay, demonios! ¡Maldita sea! Bueno, supongo que... Hubo una pequeña falla en mis planes. Pero aquí voy a dejar este video. Para que no se alargue mucho. Muchas gracias por ver este video. Yo soy Random Mexican Gamer. Si les gustan mis videos... Siéntanse libres de comentar. Dejar un like. Suscribirse a mi canal. Eso me ayuda mucho. Y... Seguiré con el siguiente video. Hasta luego. Y... ¡Chido!